En Irán rigen una serie de normas conservadoras desde el triunfo de la Revolución Islámica de 1979 que restringen el baile y prohíben el cante a las mujeres ante un público masculino. Pese a estas limitaciones en la llamada Escuela Chica Flamenca de Teherán, este grupo de jóvenes iraníes se sumergen en el arte flamenco por el cual hay más afición en el país persa. Puri Anik Pana, de 30 años, apodado Pepe, descubrió el flamenco hace unos 17 años, cuando un amigo le dio una cinta del español Juan Martín, autor de un conocido método pedagógico de guitarra. Necesitábamos saber algo más que eso, que la partitura, que la teoría de la música, porque tocábamos las piezas, la partitura, pero no nos salía como le sale a los españoles, a los flamencos. La solución la halló hace unos cuatro años en Rahim Yafari, el maestro, quien volvió a Irán después de estudiar flamenco, primero en Estados Unidos y después durante una década en Sevilla. Quise aportar esa enseñanza que me habían dejado a ellos para que puedan avanzar un poquito más. Así surgió la Escuela Chica de Teherán, cuyo primer alumno fue Pepe, y que ahora cuenta con más de 25 estudiantes que asisten a clases de guitarra, compás, palmas y acompañamiento al cante.